Música Música Una morena me dijo que la llevara yo a ver A la reina de los cielos que la querían conocer Y después de haberla visto que la volviera a traer Y después de haberla visto que la volviera a traer Adiós, adiós, mi morena, adiós Ay, morena, mi morena Me vuelvo a decir adiós Y vuelvo a decir morena Pollito de Avelí, brata un atardecido Si tú me quieres a mí, con esta loca pasión Yo me atrevo a ver por ti Arma, vida y corazón Música Yo conocí una morena que era todo mi querer Yo conocí una morena que era todo mi querer Se me sentaba en las piernas y no empezaba a morir Se me sentaba en las piernas y no empezaba a morir Todavía tengo la sepa en las piernas y no empezaba a morir Todavía tengo la sepa en las piernas y no empezaba a morir Adiós, adiós, mi morena, adiós Adiós, mi morena, adiós Y vuelvo a decir morena Adiós, que te vaya bien Por los carriles de viento Se me restó como flor Tengo bien, pero siento los desprecios de tu amor Tengo bien, pero siento los desprecios de tu amor Rosembladero, en la Comisión de acertación Música 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 ¡Gracias! 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 Regresamos en 10 minutos.